Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Me acabo de despertar, son las 8, hoy no trabajo Y Violeta tiene dermatólogo en Madrid Así que nada, voy a despertar, voy a desayunar, voy a vestir y demás Y nos vemos ahí Espero que os guste mucho de ir dentro de hoy Yo me acabo de duchar corriendo Mientras mi hermana peina a Violeta y mi hermano está con Valeria Y mi madre está recogiendo eso, que está haciendo café Y nada, me voy a quitar esto para que se me seque un poco el pelo Voy a vestir a Valeria ¿Y qué más iba a decir? Ah, ya preparé la mochila que me voy a llevar Porque estamos en operación pañal Pero para salir de casa o ir al médico a estar en Madrid Me parece que va a ser un poco difícil Así que no sé Uy, perdón No sé cómo lo vamos a hacer No sé, no sé cómo lo vamos a hacer Voy a negociarlo Pues nada, ya hemos salido de casa Las pequeñas se les ha antojado un bibi Así que antes de salir se lo he tenido que hacer Y vamos ya para Madrid ¿Cómo se llama el hospital? Infanta No tenemos ni idea Pero vamos al hospital Y vamos un poco pilladas de tiempo, la verdad O sea, tenemos una hora justo, justa, justa El médico lo tiene solo violeta Porque era la que más moluscos tenía Ahora los tiene quemados Y ayer no le eché el molus Porque quiero esperar a que me diga el dermatólogo Porque la verdad es que ya se queja un poco cuando se lo he hecho Y me da miedo hacerle daño también con eso Así que a ver qué me dice el dermatólogo A ver si ya están quemados y bien Y ya solo es que se seque la popa Y se cure como en una idea normal Ole, ole, ole Así que nada No vamos a morir Pues ya estamos aquí en el médico Y hay una cola para sacar el ticket alucinante Así que Salida pública El hospital tiene los moluscos bien Se están quemando bien Y le han mandado una crema para los estremas que le salen Para los estremitas que le salen alrededor así muy rojito Pues les ha mandado una crema Así que nada Díosla Valeria O sea, violeta La he sacado una chocolatina Y hemos pensado que no salía la chocolatina Han empezado a dar el botón para que me devolviese el dinero Me ha devuelto el dinero y la chocolatina Así que Aquí está comiéndose una chocolatina Mientras esperamos a mi madre Estamos ya en el coche Vamos de camino a casa de mi tía Que mientras mi mami va a ver a mi abuela y demás Pues voy a estar allí con ella Y no sé si como es el tío Yo creo que sí Que comemos algo y nos vamos Pues eso Comeremos algo y nos iremos Y nada Valeria va muerta de sueño Y Violeta Pues eso Conforme lo habéis visto Lanzando las zapatillas Así que eso Voy a ir ahora al mercado De al lado de donde mi tía Porque hay unas aceitunas que están de muerte Y me apetece Este buen tiempo a mí ya me pide estar fuera de casa No son los otros Y nada más que contarles de momento Pues ya estamos en casa de mi tía Voy a comprar las aceitunas que nos gustan Y mi tía tiene que comprar fruta Así que ya vamos las dos Dando un paseo Estoy cansada Estos días del trabajo Salgo muerta con este calor Pero bueno Pues estoy en la cocina Me estoy haciendo un café Y os voy a enseñar lo que me he comprado Que bueno Las pequeñas han comido un revuelto de aceitunas y de vinillos Yo he comprado estas Y Todo esto Estos cuersones Y estos dos Pedazos de cuernos Y aparte He cogido también Una palmera de chocolate Así que nada Me voy a hacer el café Mientras viene mi madre y demás Que se fue a ver a mi abuela No sé si lo he dicho Y eso Voy a hacer el café Que las pequeñas están dormidas Allí en el sofá con mi tía Estaban dormidas Y yo voy a Albazar de aquí Un momento Que me apetece Un helado Que se me ha antojado Y las pequeñas Pues eso Se han quedado durmiendo Ya ha llegado mi madre y demás Están ahí con mi madre y mi tía Y mientras duelen Pues hago tiempo Para ver si llega mi primo Que se fue a comer por ahí Con los compañeros Y todavía no ha llegado Así que bueno A ver si le veo Y no sé si pararemos A tomar un café Con mi prima Miriam La mamá de Hugo Pero bueno Seguirá bien Yo voy Albazara por un helado Y a A un tatuador que hay aquí Que le tengo que preguntar una cosita Bueno pues ya vamos Para casa Son las 6 de la tarde Todo hecho Menos de volver unas deportivas Que luego os contaré Con más tranquilidad Lo que ha pasado Así que nada Voy a dejarlas en el móvil Porque están un poquito quemadas Y No querían ir Porque no se quieren ir Entonces Las voy a dejar en el móvil Con los dibujos Que se entretengan Un poquitín Y nada Un día diferente Entretenido Y En vez de para descansar Para mí que hoy libro Pues para hacer Todo lo que hay que hacer Como siempre Como le pasa a esta Así que eso Mañana ya A trabajar A las 6 y media Bueno no Rarín me la onda a las 6 A las 6 en pie Pues estoy entrando ya Al pueblo Y vamos a parar Porque los viernes En el cole El desayuno es libre Y a mí me gusta Pues como es viernes Pues caprichito de viernes Y siempre les meto Pues un zumo Con galletas de chocolate O algún bollito O algo así Así que No me quedan Y voy a Cogérselo Ahora No sé qué les cogeré Ahora te lo doy mi vida Vale Ahora te lo doy Que está atrás Así que eso Voy a comprarles Algo de dulce Y qué más he hecho Pan de hamburguesa Que mañana me apetece Llevarme hamburguesa Para trabajar Porque me la llevé El otro día Y está buenísima Con el pan de yacht Así que me voy a llevar Es una hamburguesa Una hamburguesa Uy Qué sueño Y vamos a llevarle A mi padre El coche Para que se pueda ir Al campo A sacar a los perros Y demás Violeta parece Que tiene mucho sueño Y Valeria Está enfadada Todo el rato Me tiene un poquito nerviosa La verdad Pero bueno Que eso Que lo que estaba diciendo Que me voy a comprar En casa Valeria ya está en pijama Y todo Porque está Ñañí ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Mientras ellas están con mis hermanos Que os voy a enseñar Cómo está Violeta Yo voy a hacerme La comida de mañana Y he puesto una lavadora Con mi ropa del trabajo Y ahora en cuanto termine Pues la pongo De 15 minutos Y en cuanto termine Pues la atenderé Para tenerla para mañana Bueno chicos Pues ayer Me quedé frita En el sofá Como últimamente Es de costumbre Y nada Ya estoy Vestida Para irme a trabajar Y la pegué Esta despierta Así que nada Me voy a coger Mis gomitas del pelo Y me voy a ir a trabajar Me llevo estas Porque como pierdo Todas por el camino Pues lo tengo que hacer así Así que nada Violeta Viola Mira Bueno todo esto Añadir Que son las 6 y media Y Violeta Sí Ya está despierta Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo De ayer Últimamente me está pasando Esto mucho Si es así Dale like Suscríbete Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima